Que tal amigos, esta vez estamos de vuelta en Truck Simulator 3D Y esta vez quiero hacer una ruta muy, muy larga Que me tomara varios videos en completarla Recuerden que no puedo hacer videos muy largos Para empezar, vean en donde estamos, vean Estamos en Vancouver Y tengo que llegar hasta Miami Y que es lo que estoy transportando, vean Combustible El puro combustible, a ver, a ver, no, no, a ver, a donde estoy yendo No, no, para allá no era Rayos Órale, órale Vean, vean Es lo malo de traer, de llevar remolques con combustible Lo giras un poco y te empieza a dañar el camión Y además tengo que llenar el tanque Y ahora tengo que llenar Listo, ahora si, era por aquí Espero que por aquí esté cerca rápido la gasolinera Si, está más adelante Y eso que yo llevo combustible Entonces, vean, este viaje Se trata de tener mucho cuidado Y es que en este juego no corres el riesgo de que la carga explote Pero está el riesgo de que se De que te golpee el camión Si giras demasiado Te empieza a dañar la parte de atrás Y vámonos ya Vámonos de Vancouver para Seattle Vamos, vamos para Seattle Vamos, vamos para Seattle Por aquí está el cruce Fronterizo De Canadá, Estados Unidos O a ver ¿Dónde era? Ah, todavía no llegó al cruce Todavía no llegó Cuando se trata de llevar gasolina Pues hay que mantener el remolque Lo más recto posible Para que no te vaya A dañar La parte de atrás del camión Bueno, aquí le tengo que bajar Porque Es una curva Aquí también Porque están estos Estos compadres Trabajando Vean A ver A ver ¿Por dónde es que está el cruce Para Estados Unidos? Ahora ya está Listo Ahí está Bien Ahora sí Ya entramos a los Estados Unidos Y otra pausa En lo que esto se carga Ya no Ya no Ya no Véanlo Aquí Está así A ver Creo que está No, no Está A la derecha Sí Está a la derecha Pero Ahorita no necesitamos gasolina Y además Por aquí está el camino Para seguir todo recto Hasta San Francisco Y échele Que aquí Acelerarle tanto Como pueda Ahora vamos a ver Pero desde adentro No, mejor así me lo llevo Así veo mejor Una vez que tengo que ir a alerta A ver si no sale A ver si no sale El policía de tránsito Ya Ya no alcancé a ver Que era eso A ver Aquí hay uno Vean Aquí hay uno Aquí hay uno Vean Vean Tractor Vean 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 El accidente Listo Aquí ya llegamos A la gasolinera Y yo ya traigo aquí La gasolina No, no El 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 diesel El combustible Pues Ahora sí Vámonos En esta primera parte Espero por lo menos Poder llegar hasta San Francisco Ahora sí Vámonos y con potencia Sube Sube porque sube Aquí hay otra Otra colina Pero vean Híjole Como ruge El motor Uy Aquí siguen reparando Uy Ahora aún no estoy llenando Muy bien Y yo aquí Cometiendo Incrudencias Listo Listo Listo, ya casi llegamos a San Francisco. Vean, ahí está el Golden Gate. A ver, vamos a verlo mejor. Veanlo, es el Golden Gate. Vean, ahí está el río. A ver, no, no se alcanza a ver más para abajo. Ah, híjole, me estoy... No, ya choqué. Ya ven, por andar de imprudente. Por andar de imprudente, ya ven lo que me pasa. Imprudencias, les digo. Imprudencias. Sí, ya sé, tengo que llevar el trailer hasta Miami. No, ahorita esta primera parte es nomás hasta San Francisco. A ver, no, 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 a ver, aquí era. Pero vean ya cuánto he avanzado desde Vancouver hasta San Francisco. Creo que será en tres partes este video. Digo, esta ruta. Ahora, serán tres videos. Sí, tres videos. Bueno. Ahora lo que voy a hacer será buscar el área de descanso. Ya ha sido demasiado. A ver, cuidadito al girar aquí. No se nos vaya... No nos vaya a dañar la cisterna. Rápido. O bueno, ¿saben qué? Listo, listo. Llega, llega, llega. No, no alcanzaré a llegar... Al área de descanso. Bueno. Bueno, ya. Esto ha sido todo por ahora. Pronto voy a subir la parte dos... De esta ruta. Sí está. Me agotador. Digo, sí cansa un poco jugar este juego. Bueno, ya. Goodbye. Bye. 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 Bye.